El Paisano 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 Con quien le lavara, con quien le lavara, con quien le lavara, mi hija de puta madre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Aquí! ¡Aquí fuiste, cabrón! ¡Aquí le lavara! 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 ¡Aquí le lavara, mi hija de puta madre! ¡Sí, entrellema, señores! ¡Ayás! ¡Aquí le lavara, redunda! ¡Ayás! ¡Aquí le lavara,body ¡ayá! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo bajan a California, con un retinto toparon Tres treinta fue la distancia, y en madera las tronaron Se publicó la carrera y hacían muy grande al retinto Y por mucho las apuestas, también el más favorito Pero a Chasco se llevaron, se las plantó el Pascualito Le decía a Miguel González, no tengas miedo Pedrito Y ya no le contestaba, nada de eso Miguelito El Pascual también trae patas, pa' toparle ese retinto De Oaxaca los pastores que cuidan al Pascualito El compa Manuel González, siempre apoyando a Pedrito De su pueblo San Juan Chilateca, zona cuadra San Juanito Gracias Ramiro Fragoso por el apoyo brindado Usted sabe mucho de esto, un experto en los caballos San Juanito le agradece por el apoyo brindado Por nosotros muy sabido que arriba recio cerraba Se vino junto con él, y arriba lo remataba Dándole un blanco en la meta, el Pascual se la ganaba Paloma que va volando, vuela con rumbo a Nevada Ve y platica el sorpresón, que el Pascualito les daba Al blanquearles al retinto, cuando nadie lo esperaba Al blanquearles al retinto, cuando nadie lo esperaba